Muy bienvenidas y bienvenidos a este simposio de espiritualidad de la Diosa. En él estamos celebrando el Día Mundial de la Diosa y con este motivo hemos realizado una colaboración internacional en donde sacerdotistas, sacerdotes, estudiosas y estudiosos dentro de las tradiciones y sendas centradas en Diosa comparten sus conocimientos, sus experiencias, sus enseñanzas. Este evento es totalmente gratuito y puedes descargar las conferencias en este sitio web. Te invitamos a que lo compartas y pases la voz. Bendita seas, bendito seas, la Diosa está viva.